de las ocho. Estas son las ocho de las ocho, las ocho noticias más importantes del día. Las ocho noticias más importantes del día. Una presentación de Notisur, el informativo del sur de Petén. El informativo del sur de Petén. Hoy es viernes y usted lo sabe, tiene que informarse con las mejores noticias, a continuación se las presentamos. ¿Cómo están amigos? Gusto saludarlos, estas son las ocho de las ocho, el señor Wilson Fernando del Cisbaños murió en la sala de emergencias del hospital de Popton, tras sufrir un accidente de tránsito en la calzada Guatemala, barrio La Libertad Popton Petén. Al parecer el hombre fue arrollado por un tráiler dejándolo gravemente herido. Clínica médica del doctor Boris Daniel Juárez Mexicanos. Atención de lunes a sábado de ocho a trece horas. Estamos contigo a Farmacia Santa Isabel en Popton Petén. Mientras que en San Luis la señora Dolores Cockball de treinta y cinco años de edad murió ahogada en caserío El Arroyón. Según informaron la señora Cockball intentaba cruzar el río en una balsa de madera la cual volcó y la corriente la arrastró. Los bomberos encontraron el cuerpo flotando metros abajo. La plusvalía de la tierra va en aumento. Aproveche esta oportunidad. Venta de lotes en barrio La Bendición Popton Petén. Lotes de diez por quince, desde quince mil quetzales, con financiamiento propio. Comuníquese al trinta y siete treinta y tres noventa y uno noventa y siete. En barrio Minerva del municipio de Dolores fue capturado el señor Marco Antonio Álvarez Corrales de cincuenta y cinco años, acusado de femicidio en grado de tentativa. Es secuestraron evidencias. ¿Quieres buenas cosechas y mayor rendimiento en su ganado? Visite Agropecuario El Paso uno y dos. Estamos en Calle del Comercio, salida a barrio El Porvenir y a un costado de la terminal de buses en Popton Petén. Agropecuario El Paso, de la mano del ganadero y agricultor. Tres nuevos tramos de pavimento han construido en el municipio de Popton estos procesos tras las gestiones del alcalde de Popton. Los vecinos expresan su agradecimiento por el trabajo que se ha hecho a favor de las familias de Popton. Agradecer por las gestiones que la actual corporación, verdad, que teniendo bien percibida, quiero darle un agradecimiento muy sincero a la corporación municipal. Los mejores pisos y azulejos están en Sedeco Popton, porcelanatos españoles, sanitarios, lavamanos, grifería, lavatrastos y mucho más, con calidad de hispacenza. Estamos en avenida 15 de septiembre, contáctenos al 4149-2905. Hoteleros, restaurantes, hospedajes y medios de transporte se reunieron con personal del INGUAT, donde se busca promocionar el sello de bioseguridad turística avalado por el Instituto Guatemalteco de Turismo. Se habló sobre los beneficios que tendrán los empresarios al recibir este sello. Rach Ferretería, donde usted compra más y paga menos. Estamos a pocos pasos del Colegio San Pedro Mártir de Verona, en Popton Petén. En el caserío El Barillal del municipio de Popton, de la zona de adiacencia, extensionistas de hogar rural del MAGA, realizaron una capacitación sobre seguridad alimentaria y nutricional al grupo de CADER. El objetivo es mejorar la alimentación de las familias del área rural, utilizando hortalizas cosechadas en los huertos de Traspatio. Tacos, sabrosos tacos en Llatera Tilson, con suficiente carne. Búsquenos frente a Gasolidera Chielos Pinos, en Barrio El Porvenir. Atendemos de 6 de la tarde a 9 de la noche. Mujeres que asistieron a vacunarse y no encontraron vacuna creen que el área de salud les miente. En el área les dijeron que ya no había vacuna. Fuimos ayer en la tardecita y nos dijeron que hoy. Hoy fuimos en la mañana y nos dijeron que se terminaron las dosis, dijo una mujer que pidió guardar el anonimato. Dele un servicio de lavado profesional a su vehículo en multiservicios y carwash A y M. Contamos con lubricantes, repuestos y servicios del sector financiero. Ah, cerró su carro y dejó las llaves adentro. No se preocupe, tenemos equipo especial para abrirlo sin dañar sus ventanillas. Llámenos al teléfono 5865 99 49. Estamos en Machactilá, en el kilómetro 386.5. Personal del Departamento de Fruticultura y el Viceministerio encargado de Asuntos de Petén realizaron el traslado de plantas de aguacate y cacao injertado, el cual se va a entregar a familias rurales en el sur de Petén, a lo cual se dará una asistencia técnica durante cinco años. Esto dijo don Chomo respecto a esta planta. El Departamento de Fruticultura y Agroindustria del Ministerio de Agricultura apoya el desarrollo de la fruticultura en la región, proporcionándole a los productores beneficiarios plantas de aguacate butocho y cacao injertado con los mejores clones. Y Antera Tilson, con mejor servicio para su clientela, las mejores marcas y precios accesibles. Estamos en Ascolinera de Ché, Los Pinos, Barrio del Porvenir, Poptú, Petén. Hay una información al teléfono 56 27 48 03. Señoras y señores, les deseamos un buen descanso, que tengan un bonito fin de semana. Los esperamos el día lunes con más información. Las ocho de las ocho. Las ocho de las ocho. Las ocho noticias más importantes del día. Las ocho noticias más importantes del día. Una presentación de Notisur, el informativo del sur de Petén. Notisur, las ocho noticias más importantes del día. Notisur.